¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Música 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 Un peuple révolté près des places et des montagnes En unissant ses forces, regarde quoi il est capable C'est montré à plusieurs reprises Contrer, retourner l'autorité qu'il maîtrise Trois fois rencontré sur notre planétaire La répression du peuple est bien trop prétente dans chaque hémifère C'est pour cela que les nations se lèvent et tirent en l'air La révolution est enclenchée comme un cri populaire Hay disparida en nuestro mundo Demasiada pobreza Encontrán en el ghetto Pistaduras escondidas Engañar a todo Raíces para que crezca la rabia del pueblo Porque la gente Para que lucha con su libertad Así soy yo, sígueme para la revolución Lo que quiero yo, el mensaje que lleva esta canción Así soy yo, abraza viéndole mi corazón Lo que quiero yo, lo que quiero yo C'est pour cela que la personne Bu game de la gente D'accord tú Ya ch'esté bien Tu te gr commandes O que le isim O que la gente Descobre O que le disip O que le disip El 향as Lo que le disip ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.